En el marco del natalicio de Simón Bolívar, están acá en la Plaza Bolívar de Chacao diputados y miembros de la Dirección Nacional y Regional del Partido de Voluntad Popular leyendo un manifiesto de inmediato, vamos a conversar con el parlamentario Juan Guaidó quien fue el que leyó este manifiesto del país, escuchemos sus declaraciones Diputados del Consejo Legislativo, miembros de las direcciones regionales de la área metropolitana entregando una ofrenda a Libertador donde hemos hecho huelga de hambre donde hemos estado protestando activamente una y otra vez exigiendo por los derechos de los venezolanos nos congregamos el día de hoy entendiendo el sacrificio de Venezuela entendiendo lo que estamos sucediendo y lo que está sucediendo hoy a través del colapso económico, social y proponerle 10 puntos al país de manera muy humilde de parte de la Elección Nacional de Voluntad Popular que tiene como centro los mecanismos para sustituir la dictadura y que tiene como centro también el entendimiento de que solos no podemos que tiene como centro de la estrategia poder coalicionar a todos los factores que hacemos frente y entendemos a lo cual nos estamos enfrentando para cualquier médico el diagnóstico es elemental, si no sería medicina paliativa si no sería medicina para tratar de mitigar el dolor o que sobreviva un día más un paciente definir esto como una dictadura, definir esto como un autoritarismo que tiene vinculaciones con el narcotráfico es fundamental en el centro de esta estrategia son 10 puntos muy sencillos que le hemos leído a todo el pueblo de Venezuela que tienen que ver con primero, podemos y debemos salir de esta dictadura nos han hecho creer que no podemos, que la protesta no es suficiente tiene que ver con el segundo punto, la liberación depende de nosotros de cada venezolano que puede aportar un grano de arena en este proceso que la protesta es el motor del cambio sin duda alguna hay que acompañar a toda esa manifestación reivindicativa que los sectores gremiales, que los sectores sindicales están llevando hoy en Venezuela como lo han hecho los estudiantes, como lo han hecho los líderes políticos como lo han hecho cada venezolano que quiere cambiar cuarto, es el momento de definiciones del liderazgo y aquí hicimos un llamado a la articulación, solos no podemos urge entonces una articulación y la unidad de todos los factores ya no solamente por salir del régimen, ese elemento lo compartimos todos los venezolanos es momento entonces de, también en la estrategia, en el método, en la táctica incluso en la protesta, en la petición poder coalicionarnos quinto, valoramos la presión internacional como respaldo a nuestro intento de restablecer la democracia contamos, sabemos con la comunidad internacional se ha vuelto un problema hemisférico el caso venezolano por el tema del narcotráfico, por la injerencia del terrorismo en Venezuela valoramos las iniciativas que han llevado también las sanciones personales a violadores de derechos humanos y corruptos en Venezuela 7. Nicolás Madero es un usurpador, no solamente lo dice la Asamblea Nacional de Venezuela lo dice también el Grupo de Lima, lo dice la OEA, lo dice la ONU, lo dice también incluso la comunidad europea, solamente reconocemos a la Asamblea Nacional de Venezuela 7. La dictadura se sostiene con el uso de las armas hoy para nadie es un secreto que es la última frontera cuando han violado absolutamente la constitución el uso de las armas es lo que hoy mantiene a este régimen a este régimen por la primera familia Gracias por ver el video.